Música Amigos de Sinaloa y también los de Durango Escuchen este corrido con puestos bajos y armando Si lo quieren conocer por Sinaloa anda paseando En el derrumbe Durango José Armando allí nació Se vino pa' Sinaloa, ahí fue donde él creció Se fue para California, ahí la suerte le cambió Tiene amigos donde quiera, mujeres para pasearse Gastando mucho dinero que él ha sabido ganarse Y en las puentes California ha decidido quedarse Todo el mundo lo conoce por el zorrillo mentado Se pasa de baile en baile porque es muy enamorado Las mujeres le han gustado, los hombres lo han respetado En el año del noventa, por cierto fue el mes de enero Lo quisieron agarrar junto con sus compañeros Pero logró escaparse porque no conoce el miedo En la lima Sinaloa, él tiene sus familiares Carga una cuarenta y cinco, pero no le falta a nadie Pero si alguno le busca, él no ha sabido rajarse Estuvo tres años preso por culpa del contrabando Pero ya logró salir para seguir trabajando Pronto lo podrán mirar, por Sinaloa y por Durango ¡Sinaloa! 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 Gracias.